Diccionario. Arroba diccionario. Electrizar es un verbo que se refiere al proceso de inducir o producir electricidad en un objeto o material, ya sea mediante contacto, fricción o influencia eléctrica. Este término también puede usarse en un sentido figurado para describir la acción de provocar una fuerte emoción o excitación en un grupo de personas, creando un ambiente de energía intensa o entusiasmo. Por ejemplo, un discurso inspirador puede, electrizar, a la audiencia, generando un impacto emocional profundo. En ambos contextos, electrizar implica un aumento en la intensidad, ya sea a nivel físico o emocional.